hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy haremos risotto cremoso con pollo y hongos y los ingredientes que vamos a utilizar son arroz arborio hongos vino blanco queso azul mantequilla cebolla pollo fondo de vegetales aceite de oliva queso parmesano crema de leche sal y pimienta bien amigos vamos a iniciar entonces con el mise en place como siempre les enseño primero cortamos la cebolla en bruno a finos cortes amigos y si quieren que hagamos un vídeo enseñándoles cómo hacer todos los cortes vegetales déjenmelo en los comentarios bien amigos entonces vamos a hacer los cortes del pollo necesitamos cubos que sean del tamaño de un bocado aproximadamente primero vamos a filetear nuestra pechuga luego vamos a hacer tiras y seguimos cortando los cubos luego de cortarlos los vamos a sazonar levemente para que vayan agarrando sabor bien amigos ahora vamos a cocinar lo primero que tenemos que hacer es calentar muy bien nuestro sartén y agregamos el aceite de oliva ya que lo veamos lo suficientemente caliente vamos entonces a agregar nuestro pollo y que se selle perfectamente queremos buscar un ligero tono dorado bien amigos ya que tengamos el pollo así de dorado vamos entonces a agregar la cebolla ya que la cebolla se nos haya dorado un poco vamos entonces a agregar los hongos y el queso azul posteriormente vamos a sazonar bien amigos ya que ha pasado unos minutos de cocción y tenemos los sabores más integrados vamos entonces a agregar el vino blanco y ojo acá viene un tipo usualmente en este punto se dora un poco el arroz y luego se agrega el vino para desglasar esta vez lo vamos a agregar primero el vino porque no quiero que el arroz nos tome un color dorado más bien quiero una belleza de plato totalmente limpio de color blanco blanco bien bien agradable a la vista ya que el alcohol del vino se ha evaporado vamos a agregar entonces el arroz lo mezclamos un poco para que se integre con el resto de los sabores y empezamos a agregar el fondo de vegetales que si se fijan lo tengo a un lado todavía encendido a fuego muy bajito ya que debe de estar caliente para no cortar la cocción del arroz ya en esta etapa agregamos el fondo y movemos constantemente el tiempo aproximado de cocción de un risotto es normalmente entre 12 15 quizás 16 minutos también depende de la cantidad de fuego que tengan en sus cocinas y se preguntarán porque un risotto en un restaurante es mucho más rápido bueno es más rápido porque el arroz se suele precocinar esto se logra cocinando el arroz solo o quizás con un poco de sal o un poco de cebolla unos 6 minutos aproximadamente y se retira ya esto le da una precocción y así es como lo pueden sacar más rápido en los restaurantes como pueden ver en todo momento sigo agregando fondo y sigo mezclando mientras se va cocinando nuestro arroz podemos ir observando cómo crece de tamaño y también se va volviendo más tierno observen también que la manera de mezclar es sutil sin aplastar el arroz ya han pasado aproximadamente unos 10 minutos de cocción vamos a verificar qué tan blando está nuestro grano de arroz fíjense cómo lo estripo entre los dedos y la parte de afuera se destruye fácilmente pero en el centro tiene un puntico blanco todavía eso nos indica que le falta aproximadamente unos tres o cuatro minutos más de cocción la cantidad de arroz que utilizamos fueron 200 gramos en crudo que es para dos personas ya que pasaron algunos minutos vamos entonces a verificar la cremosidad de nuestro arroz cuando veamos que hace esos surcos entonces agregamos la crema y el queso parmesano lo mezclamos bien y dejamos cocinar unos tres minutos más aproximadamente en este punto el grano es mucho más sensible así que deben de tener más cuidado al momento de mezclar fíjense cómo introduzco la cuchara de abajo hacia arriba y le voy dando vueltas ya que tengamos el arroz en este punto bien suave y cremoso agregamos la mantequilla para terminar de dar brillo y más cremosidad debemos de tener en este punto el fuego ya apagado vamos entonces a dar una pequeña probada y terminamos de ajustar el sazón terminamos de agregar sal y pimienta al gusto vamos a ver bien amigos ahora vamos a servir algo que deben de tener en cuenta con el risotto es que por ser un grano muy suave deben de tratarlo con cuidado servirlo sin aplastar y agregamos por supuesto parmesano más parmesano y así es como nos queda un excelente risotto cremoso de hongos y pollo si te gustó déjame un like y como siempre te digo a la derecha te dejo un link para que te suscribas y a la izquierda un video recomendado